Bueno, Vir, contanos, estuviste en Perú, con un grupo, vas con grupos vos. Estuve con dos grupos, hice dos viajes, uno atrás del otro, y realmente divino, divino, divino. Perú es un país increíble, muy mágico, tiene una energía que la sentís, caminar por las montañas todas nevadas. Qué lindas las imágenes que vemos. Sí, es divino, divino. Y para mí ir con mujeres también es muy gratificante, porque me encanta incentivarlas a que se animen a hacer cosas, que descubran que tienen un espíritu aventurero, que muchas no lo descubren hasta que no llegan, que tengan el contacto con la montaña, que es tan lindo, y a mí me gusta tanto poder sentarme y mirar la montaña. Como que me gusta compartir todo lo que me gusta a mí, como querés. ¿Están acampando? Acampando no, son domos que están en el camino. Un poquito más cuidado el domo. El primer domo tenía todo el techo transparente, nos tocó una noche divina, entonces estábamos tiradas adentro del domo en cama. Con bolsas de dormir mirando la Vía Láctea, así como rosa y no sé, divino, divino, divino. Ese era otro domo en el medio de la selva. Sí, eso más que un domo, era un domo mil estrellas. Y son domos premium. Son premium, claro. Y bueno, después llegamos a Machu Picchu, que es alucinante, divino, divino. Es como que toda la cultura incaica es tan fuerte y se la transmite. ¿Cuántos días son? Nosotros lo hicimos de nueve días, o sea, yo estuve veinte días porque hice seguido. Y bueno, los tres primeros días tenés que aclimatarte porque el Cusco es muy alto. Te apunas, te apunas un poco. Te apunas. ¿Y qué se toma, ojo, de coca? No, nosotros tomábamos té de muña, que también es para eso. La coca lo que tiene es que te levanta y ahí tenés que estar tranquilo. Uy, vos nunca. Ah, ok. No, no, yo, ojo, entonces no tomo eso. Vos tenés que tomarte un kilo de té de muña. Anda por el muña. Y también hay unas pastillas que te venden como para que no te haga mal la altura, que las tomás antes de ir. Como que hay que hacer todo un... Te vas preparando. Te vas preparando. Tienes que entrenar, porque la cantidad de horas caminando. Tenemos que entrenar, sí, sí. Fue dura. La verdad que fueron duras las caminatas en altura y muchas horas. Hubo un día que caminamos trece horas. Guau. De que es un montón. Todavía en todo el año no caminé trece horas. Más que en un shopping. Bueno, para, y si alguien quiere ir, está en Instagram. ¿Al Instagram está bien? Sí, el año que viene. Ya estoy organizando para el año que viene, porque la verdad que fue muy lindo, muy lindo. Es como toda la experiencia. ¿Vamos a ir a ver nosotros? Ay, sí, vamos. Las montañas son mágicas, la experiencia es muy fuerte, porque también la cultura inca es muy fuerte, así que ya estoy organizando el próximo. Bueno, ahí tiene... Nos vamos a anotar nosotros, dale. No, no, pero él no puede, porque es aventura. Yo voy de cronista. Yo me auto persigo en 3, 2, 1, cuña, muña, porque no tengo problema. Yo ahí quedamos fuera. No, recién lo escuché que decía que en domo no dormía él, así que... ¿Cómo que no? No le dijo que sí, sí. Pero en esos domos sí. En ese que es premium, en ese que acabo de ver, obvio que sí. Depende de la compañía, depende con quién. Pero bolsa de dormir, tranquilo, relajado. No, eso que veo es maravilloso. O sea, me encantaría llevarte a un viaje para desestructurarte un poquito. Ay, qué difícil. Qué difícil es la naturaleza. No te metan en esos retos. Sí, todo recién hablaba con ella fuera de cámara. Yo viví en Perú 4 años y sé lo que hablás, sé lo que es Perú, que tiene una energía muy tremenda. Divino, divino. Y bueno, y además hablando de Perú, puntualmente los peruanos nos quieren un montón. No sé si tuviste la demás sensación de que nos adoran. No, y son tan buenas personas. Son tan buenos, son divinos todos. No se puede crear la buena onda que hay entre todos. Qué linda. ¿Y cuánto tiempo viste allá? Cuatro años. ¿Y qué hacías allá? La obra de modelo. Ah, muy bien. Bueno, vos que conocés tanto... Sí, sí, obvio, claro que sí. Lo puedo invitar. Vamos a hacer algo. Y vos quedando entre Virgil y... A ver, lo importante es que vas ahí. Lo importante es que vas ahí, ¿no? Lo importante es que vas ahí, ¿no?